Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero Y dije, oh my god, eso es pa' gente de dinero La fama y la fortuna que ahora me acompaña Mira que soy suertudo, desayuno con champaña Qué clase de mujeres están aquí asoleando Como las que el doctor a mí me estaba recetando Y a mi camarote invité a una de ellas Cuando cruzó la puerta se veía realmente de ellas Y cuesta en la cama me dijo estar cansada Y que la pasillera su marido era casada Se asomó por la escondilla mientras ella se escondía Tremendo a mi malote me quería ser papillas Y hace entonces ya mi suerte empezaba a cambiar Cuando de repente el barco fue callar Contra una recife nos fuimos a embarrar Y todo por los celos de ese capitán Capitán, por 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 parece puto capitán Me dejó tirado en alta malidad Me dejó tirado en alta malidad Por 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 parece puto capitán Y yo que no sé nadar Todos a los botes Niños y mujeres primero Se hunde el barco A buena hora me saqué el boleto Cuando todos empezaban a bajar hacia los botes Me acordé que no sabía nadar Y regresé al camarote Agarré mi salvavidas Mas no era el de la tele A dejar ese partito A nadar eso si duele Ya todos en las lanchas Claro bien agarrados Empezamos a flotar por este grandísimo teatro Llegamos a una isla No lo podía creer Bandera con su talla Si no estaba mi mujer Uno de mis sueños se acaba de realizar Una edad encierra Y después de no pagar Capitán Me damos la gracia Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Capitán Me damos la gracia Supercapitán Ya me siento bien Capitán Me damos la gracia Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No voy a ver a mi vieja acabar ¡Gracias!